¡Empa! ¡Este es buena! Le ha pegado rimle. ¡Sí, María! Y con ese gol estarían empatando. Bueno, ya vendrán más oportunidades. Se ha jugado mucho en la entrada al balón. Sale el disparador. ¡Se viene la empata! ¡Gol! ¡Gol! Es que hay que decirlo de nuevo. El fútbol te da lo que le entregas. Habían generado muchas ocasiones. Y estamos jugando mucho mejor del contrario. Y por fin le pueden festejar. Y la pizarra por ahora 1-1. 0-1-1-2-1-1. ¡Gol! ¡Gol! Jol! ¡Gol! Buena pelota, la devolución espectacular. Se acerca zona de ataque. Cintocador. Tiene dos goles en su puente y buscará el tercero.